Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la quinta clase del curso de introducción a la creación de páginas web con CSS3. En la clase anterior vimos cómo posicionar los elementos dentro de nuestra página web. Y en esta lo que vamos a ver es cómo hacer un menú, cómo hacerlo y cómo darle estilos. Para ello lo que vamos a hacer es crear una lista de enlaces, que al fin y al cabo eso es lo que es un menú. Y vamos a ponerla dentro de un elemento propio de HTML5. Como vimos en la primera clase de este curso, recomendamos hacer el curso de introducción a la creación de páginas web con HTML5, que está en esta misma página. Así pues, os sonará que este elemento, nav, es el elemento donde van los menús de nuestra página web. Así pues, vamos a poner primero un title, quinta clase con menú, y vamos a poner en este nav una lista desordenada de cuatro enlaces. Vamos a poner enlaces, que vayan a nuestra propia página, para que nos salgan. Inicio. Vamos a poner también un enlace a, por ejemplo, mi cuenta. Vamos a poner, vamos a copiar esto. Otro enlace, por ejemplo, a quienes somos. Y otro en donde estamos. Muy bien, vamos a ver cómo queda esto antes de aplicar ningún estilo. Grabamos. Y vamos a verlo. Muy bien. Pues quedan como enlaces. Enlaces que están de color monado, porque ya está visitada la página. Una vez que hemos entrado, al hecho de entrar ya nos ha hecho visitar, porque es el enlace a la misma página. Con lo cual ya cuenta cómo visita. Y tenemos, además, a la izquierda de cada elemento, un cuadrado que defina el elemento como lista. Pero claro, eso no es lo típico de un elemento enlace en un menú. Queda un poco extraño. Así pues, vamos a ver cómo podemos modificar eso. Tenemos el elemento li, que son los elementos de cada enlace, de cada menú, de cada elemento del menú. Y vamos a ver, list, style, type. Vamos a ver si lo ponemos en none. Pues en none será... Aquí lo vemos. Disculpa, lo hemos puesto... Lo hemos puesto fuera de ninguna etiqueta estilo. Se nos ha olvidado. Si ahora lo ponemos aquí... Ahora sí, actúa y nos borra la parte izquierda. También podríamos haber repuesto, por ejemplo, circle. Escrito bien, por supuesto. Ahora... Si no, no nos iba a salir. Y ahora se ve pues un círculo vacío. No nos interesa. Nos interesa el none. Ahora bien, vamos a darle un poco de estilos a los elementos enlace. Por ejemplo, podemos darle un background color. Por ejemplo, el color crimson. Que es carmesí. Ya tenemos los enlaces con el color crimson. Muy bien. Va cogiendo un poco más de forma. Ahora vamos a ver. Tenemos que son enlaces. Con lo cual cogen ese subrayado, ese color azul... No, no queremos eso. Con lo cual tenemos que decirle que al elemento A, testDecoration, none. Hemos hecho lo mismo que en el anterior. Estamos diciéndole que nada. Que no queremos nada. Queremos lo más simple posible. Y ahora vamos a verlo. Y ya no tiene subrayado. Muy bien. Ahora vamos a ponerle un color. Por ejemplo, el color blanco. Y hemos visto que está muy pegado. Con lo cual vamos a darle un padding. Un padding de unos 10 píxeles puede ser suficiente. Ya va quedando un poco más estilizado. Aunque tenemos que aplicar una propiedad que veremos más adelante. Esta propiedad la explicaremos en clases posteriores. Aunque ahora no tengamos que utilizarla. Perfecto. Ahora sí vemos que funciona así. Vamos a darle un border también. Un border... De dos píxeles. Un border que sea solid. Solid y un border que sea de color blanco. O quizás negro. Muy bien. Tenemos ya los cuatro elementos. Y ahora lo que vamos a hacer es crear la misma configuración para los elementos li. Es decir, vamos a aplicar ese estilo que no hemos explicado. Lo que explicaremos en una clase posterior. Y lo que hace será... Publicar... O sea, colocar los elementos en una línea. Ya lo veremos en clases posteriores. Pero os avanzo que lo que hace es dejar de actuar como elemento bloque. Lo que hace es ocupar toda la línea. Muy bien. Y ahora vamos a ver una cosa que es bastante ilustrativa. Y que nos ayuda mucho en este tipo de situaciones. Primero, tenemos que los enlaces ahora son del mismo color. Haga lo que haga con ellos. Y eso no es recomendable. Lo que es recomendable es que tenga un poco de interacción. Por ejemplo, cuando voy a pulsar. Cuando pulso. Y cuando está pulsado. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace con pseudo clases. ¿Qué quiere decir esto? Aunque suene una palabreja. Pues si yo, por ejemplo, le pongo una clase diferente a esto. Vamos a poner, por ejemplo, una clase... Vamos a hacerlo antes con clases normales. Pulsado. Ratón encima. Y visitado. Visitar. Muy bien. Ahora tenemos que cada uno tiene una clase diferente. Por ejemplo, pulsado. Cuando pulsemos el enlace que queremos que sea diferente. Pues, por ejemplo, que tenga el color negro. Por ejemplo. Que el comportamiento cuando yo pulse sea que se convierta en negro. Así veo claramente que sea pulsado. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a ver cuál podemos poner el comportamiento para el ratón encima. Cuando pase el ratón por encima. ¿Cuál puede ser el comportamiento? Pues que se cambie el color de fondo, por ejemplo. Si tiene un crimson, pues puede pasar a hacer red. Que es un rojo más puro. Y, por último, la clase visitado. Cuando está el enlace visitado, pues podemos ponerle que cambie el color de la fuente. Y si estaba en blanco y ahora está en negro, pues el morado, por ejemplo, que es el típico de visitado. Y aquí vemos los cuatro estilos. Pero están puestos fijos. Lo que nos interesa es que vayan teniendo diferente comportamiento según cómo actuemos con ello. Pues, en vez de clases, tenemos pseudo clases. ¿Cómo son esas pseudo clases? Pues son de la siguiente manera. Ponemos el elemento a, dos puntos, y la clase, la pseudo clase. En este caso, como es para el visitado, pues ponemos active. El segundo, cuando está el ratón encima, ¿cuál es la propiedad? ¿Cuál es la pseudo clase? Hover. Y cuando está visitado, pues está bastante claro, es visited. Y el que es normal, tiene su propia clase, que es link. Muy bien. Ahora vamos a probar que esto funciona. Están todos igual, y hemos dejado, y vemos cómo al pasar el ratón, funciona. Están todos visitados, con lo cual lo que tenemos que hacer es crear un enlace que no esté visitado. Por ejemplo, nuestra página web. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir nuestro enlace. Y ahora vemos que no está visitado. Con lo cual, tiene el color original, el blanco. Cuando picho, pues tenemos el color negro. Y así vemos cómo están los cuatro colores diferentes y las pseudo clases, cómo van funcionando. Bueno, espero que os haya sido útil. Esto es todo por hoy, y nos vemos en la siguiente clase. ¡Suscríbete al canal! Gracias.